El día de hoy se estará disputando la última jornada del torneo Sub-20 FIFA Forward 2024. Pero antes de continuar te invito para que te suscribas al canal y por supuesto que nos regales un like. El día de hoy señores la selección de Panamá se estará enfrentando a la selección de Honduras en el cierre de la fase de grupos para poder definir quién estará clasificando en primera posición y así pasar a la gran final. Panamá llega muy bien para este último partido frente a la selección de Honduras y se ubica en la primera posición con un total de seis puntos producto de dos victorias luego de haber derrotado en la primera jornada a la selección de El Salvador con marcador de tres goles por cero y por supuesto en la segunda jornada derrotaron a la selección de Nicaragua con marcador de cuatro goles por cero. Con esto Panamá suma seis puntos en el primer lugar y cuenta con una buena diferencia de goles de más siete. Por su parte la selección de Honduras cuenta con un total de seis puntos en la segunda posición luego de haber derrotado en la primera jornada a la selección de Nicaragua cuatro goles por cero y en la segunda jornada derrotó a la selección de El Salvador con marcador de cuatro goles por dos. Con esto la selección de Panamá tiene todo el camino abierto, todas las posibilidades de poder clasificar a la gran final que es el gran objetivo, sin embargo hoy deberán de enfrentar a una selección catracha bastante fuerte, bien conformada y que sin duda alguna estará presentando un gran partido porque también desean pasar a la gran final. A Panamá le bastaría con un empate ya que tiene una mejor diferencia de goles y el empate le daría el pase a la gran final, sin embargo deberá salir con todo desde el minuto uno para poder buscar la victoria ya que Honduras es una selección bastante fuerte, además de ser local en este torneo la selección catracha necesita sacar la victoria sí o sí y esto les obliga también a buscar el resultado desde el arranque del partido y esto puede ser bien aprovechado por la selección de Panamá que tiene jugadores muy rápidos y bastante potentes y saben jugar muy bien al contragolpe y esto podría abrir el camino de la victoria también para la selección de Panamá. Esperamos ver un gran partido entre las dos selecciones más fuertes de este grupo, ambas selecciones son candidatas para poder coronarse con este campeonato FIFA Forward Sub-20 2024. Me despido, no sin antes invitarte para que te suscribas al canal, dejes un like y por supuesto gracias por tu apoyo, nos escuchamos a la próxima.